A la hora de comprar un Hot Toys seguramente estabas pensando en un Iron Man, una de las figuras más populares y más vendidas en el mercado asiático y mundial. Esto es claramente porque el personaje ha tenido un gran éxito en todas las películas y sin lugar a dudas la calidad que ha logrado Hot Toys en hacer un Iron Man es superior a casi todas las otras líneas. Pero esta particularmente se reeditó. ¿Pero por qué se reeditó? Para los que no tienen alguna idea sobre esto o no lo sabían quizás. En un momento la figura del Iron Man Mark 47 que sería en la reventa después de un tiempo de ser lanzado lo que pasó es que el valor se fue por las nubes. Estamos hablando aproximadamente que en Ebay por ahí lo podías conseguir de 1000 a 2500 dólares dependiendo el vendedor. Seguramente Hot Toys esto lo notó, se dio cuenta y lo que decidió fue relanzarlo. A partir de ahí obviamente que el valor volvió a sus parámetros normales. Así que hoy vamos a estar contando, mostrando que me parece este Iron Man Mark 47 de la película Homecoming. Así que quedate ahí que ya mismo te voy a explicar por qué me gusta tanto. Para que se den una idea los accesorios chicos, posta, fuera de joda les digo, están muy muy buenos. Tenés por ejemplo una cabeza intercambiable que no se le puede abrir porque acá tiene un sistema de luces en los ojos y acá por ejemplo en la parte de atrás si lo buscas bien vas a poder ver todo a detalle. Pero esto no es nada porque también trae otra cabeza intercambiable. Si vieron la película de la película Homecoming se recordará que este Iron Man era controlado de manera remota. no estaba Tony adentro en un momento. En un momento sí, en un momento no en realidad. Y esta cabeza representa ese momento y es impresionante el detalle hasta por dentro. En esos lugares que decís no se ve nada y tiene detalles obviamente. Esto representa los fueguitos que puede largar con la mano, o sea cuando dispara o esas cosas. O cuando está como volando con los pies. Así que estos accesorios también le suman mucho a la figura. Pero eso no es lo más interesante. Obviamente que es una figura bastante cara. Ya hasta el día de hoy estamos hablando de 400 dólares a 600 dólares aproximadamente. Depende del país. Pero si tienen en cuenta algo que es notorio. Para empezar ya les digo que el rostro del actor de Robert Dowie Jr. les podría decir que es casi casi perfecto. Y eso no hace falta que yo lo aclare. Porque ya se nota para mí en el video. Trae anteojitos que estos además se los puede quitar. No hace falta que los tengamos puestos en la figura. A mí me parece que les queda muy bien. Por eso da a dejarse los puestos. El esculpido del rostro es fantástico. Si vos te pones a mirar la figura tan a detalle te vas a dar cuenta de que realmente el esculpido es muy 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 genial. Pero ¿qué es lo que le hace incrementar tanto el precio? Para mí son dos cosas básicas. Primero la ingeniería que tiene esta figura porque es básicamente casi una réplica exacta a la armadura de Iron Man en escala 1 en 6. Que es 1 en 6 por si no tenés ni idea y entraste de casualidad a este vídeo. Quiere decir que es seis veces más pequeño que el tamaño real. Otra de las cosas que lo hace muy interesante como figura es que no te digo el 100% pero aproximadamente un 40 a 50 por ciento de los materiales que se utilizaron para fabricarla es de metal y eso le va a dar un realismo extra. Sin contar el tipo de pintura que usaron que para mí es pintura de auto. Claramente este efecto de pintura no se puede lograr de otra manera. Y si le sumamos otra cosa más es que tiene iluminación que seguramente esté mostrando algunas imágenes de donde está completamente iluminado por todos lados. Esta es la segunda vez que hago un vídeo de este Iron Man porque recuerden que en realidad es el relanzamiento. Entonces no encontré básicamente ninguna diferencia con el relanzamiento. Yo no lo tenía. Esta figura sí es mía. De hecho igual también tengo una en stock para vender. Disponible. Nueva sin abrir. Pero nunca tuve la posibilidad de tener mi Iron Man Mark 47 de Hot Toys. Tiene un montón de secretos. Así como podés ver que se le quita esta parte. Si empezás a buscar vas a encontrar un montón de detalles ocultos que tiene la figura. Desde articulaciones ocultas hasta un montón de partes en todos lados. En realidad sinceramente está más que un review. Ya hice el review. Es un refresh para el que no conoce. Por eso me estoy centrando en por qué creo que lo relanzó Hot Toys. Hot Toys está tomando la costumbre en realidad de relanzar figuras que tuvieron mucho mucho éxito. Antes no pasaba. A mucha gente tal vez le molesta que Hot Toys esté haciendo eso. Yo sinceramente ya me acostumbré. Pero no tengo tanto el fanatismo como en otras épocas que sentías que estabas comprando algo más exclusivo. A mí me parece una de las armaduras más lindas de Iron Man. Y tantas armaduras en realidad de Iron Man que es difícil decirte cuáles. Pero yo creo que está dentro de las tres o cinco que más me gustan a mí. Por eso es una figura que súper mega recomiendo. Creo que vale la pena. Ahora sí seguramente es todo un tema si te pones a pensar en lo que es claramente el valor. ¿Por qué no estamos hablando de un coleccionable barato o caro? Hace poco tiempo también estoy viendo en redes que la gente dice si es un juguete, si es un coleccionable. Yo creo que puede ser las dos cosas. Si vos lo compras para tu hijo y no te importa lo que pagaste tranquilamente puedes jugar. Obviamente que hay partes muy pequeñas que tal vez lo vuelve un poco peligroso pero claramente se puede jugar. Pero si vos lo compras como un artículo decorativo de colección y lo pones en tu vitrina también puede cumplir la función. Entonces para mí un Hot Toys puede ser una figura decorativa de colección o un juguete si le querés dar la función. Lamentablemente creo que si lo usan para jugar va a durar muy poco tiempo sano. Así que básicamente mucho más no voy a tener para decir en esta figura. Algo que me faltó aclarar que también es el accesorio extra que lo pones detrás de la base para poder colocar esta especie de lanzamisiles que en realidad cumplían otra función en la película. Si se acuerdan de la peli van a acordarse de este momento. Que es un accesorio que a mí me gusta muchísimo. Como le queda puesto, como lanzando, le podés poner dos que esté lanzando también. Creo que también vale la pena. Y tiene mucho defecto como desgastado. Un efecto como la armadura media raspada por lugares que mucha gente tal vez no tiene idea y piensa que está fallado pero nada que ver. La figura es así a propósito. Y también podés quitarle del pecho. Tiene grandes, grandes detalles que si te pones a analizarla a la figura por completo van a lograr entender el porqué, el valor. Yo entiendo que hay gente que ni loco paga algo así. Pero también tienen que entender que es un hobby y los hobbies generalmente todos suelen ser bastante caros. Así que hasta acá llega el vídeo. Nos estamos viendo pronto seguramente con más vídeos de juguetes coleccionables. Con más entrevistas a grandes coleccionistas. Y nos estamos viendo muy pronto.